¿Cuál es el resultado de la decisión de tu equipo? Sí que era un cambio importante en mi vida a nivel familiar, tenía que trasladar a toda mi familia a un club nuevo, todas las experiencias nuevas y como te digo estoy muy contento porque he venido a un club que la verdad que me gusta mucho, es muy humilde, muy trabajador y la verdad que me siento muy identificado con este club. Sí, es verdad que he tenido otras dos sesiones antes de llegar al primer equipo de la Real que fue tanto al vecindario como al Eibar en esa fase en la que estaba para llegar al primer equipo con 18 o 19 años y fueron experiencias en las que sí que es verdad que tuve muchas lesiones, no disfruté del todo y en este caso ya he venido al Getafe con muchos años en el primer equipo, con otra experiencia y la verdad que con otra pausa que realmente es importante en el fútbol y como te digo pero con la misma ilusión. Sí, yo creo que es fundamental al final la madurez te da esa tranquilidad para afrontar los partidos, para afrontar la presión en cuanto a derrotas, en cuanto a victorias, ser mucho más frío y en este caso pues creo que la madurez ayuda muchísimo. Hombre, está claro que bueno, por suerte pues he podido disfrutar de esta profesión en lo máximo durante muchos años y con ganas de que esté muchos años más, no, así que es verdad que me encuentro muy cómodo con él, es un chico que quiere aprender, que es muy humilde, muy trabajador y yo creo que esa es la base fundamental para que triunfe en el fútbol. Bueno pues sobre todo en ilusión, en ilusión y en creer en uno mismo, al final el fútbol todos sabemos que la cabeza es fundamental, la confianza en uno mismo es fundamental y sí que es verdad que el año pasado pues bueno a nivel profesional pues no conté con mucha confianza respecto al míster y bueno eso influye en la confianza de uno. Bueno y en este caso pues bueno he tenido la suerte de llegar aquí, de tener la confianza del míster y como te digo tengo ganas de agarrarme a esto, tengo ganas de jugar lo máximo posible en el fútbol y con ganas de trabajar todos los días para que esto continúe. ¿Y todo lo que tocas lo marcas? Pues sí, es un poco todo, creo que el equipo trabaja muy bien las jugadas de estrategia, creo que todo el cuerpo técnico analiza muy bien al rival y lo planteamos muy bien y en este caso pues a mí me ha tocado marcarlo, es que bueno tampoco es una faceta que hasta ahora se me diera demasiado bien pero como te digo estoy disfrutando de ello y con ganas de poder ayudar y meter más. Y sin duda al final bueno es obvio que no están habituados a que meta muchos goles y en este caso pues bueno siempre existe la coña de que aquí estoy metiendo más que allí y todo eso pero bueno son cosas que las coges con humor. Bueno pues sí que es verdad que al final vengo de una cantera con un ADN muy personal, al final creo que en Donosti en la Real el sentimiento de pertenencia es muy importante a unos colores, a una ciudad, a una provincia y en este caso yo creo que allí ese sentimiento existe y yo lo llevo muy dentro y creo que se trabaja muy bien. Aparte de eso yo creo que se trabaja mucho el ser jugadores trabajadores, ser gente humilde y yo creo que he venido a un club en el cual esos dos valores son fundamentales, el trabajo y la humildad creo que son fundamentales en este club y por eso me he sentido muy identificado desde el primer momento aquí. Bueno pues a nivel futbolístico pues trabajo y ser lo más competitivo posible y a nivel personal pues primero ser persona que creo que muy por encima del futbolista está la persona y luego pues la experiencia por suerte que he tenido durante todos estos años en el futbol pues intentar ayudar a los jóvenes y en ese estoy. Sí, pienso que podemos estar contentos por ahora en lo que llevamos de liga con los resultados que estamos teniendo, prácticamente en todos los partidos hemos competido, hemos estado ahí cerca del resultado y eso es muy importante para un equipo como nosotros, llevamos una dinámica positiva ahora de cuatro partidos sin perder y hacer que todos los equipos nos respeten es clave y en este caso yo creo que a día de hoy ya cualquier equipo que viene aquí al Coliseum siente que no va a ser nada fácil sacar los puntos de aquí y eso es parte fundamental para nosotros. Sí, era un partido clave para nosotros, era un partido que nos daba mucho de cara a nuestros objetivos de final de año y en este caso pues bueno, por suerte conseguimos entrar bien al partido, conseguir la victoria y creo que es de esos partidos que te marcan el porvenir del año. Al final sabemos que en primera división todos los partidos son complicados y como tú has dicho, el español tiene una plantilla muy buena, ha hecho una muy buena inversión, creo que tiene jugadores de altísimo nivel, una plantilla con mucho potencial y tampoco yo estoy contigo en el sentido de que tampoco sus números son tan buenos para el juego que estás realizando, eso quiere decir que algún día tienen que explotar y que va a ser muy complicado, pero bueno, espero que sea a partir de la semana que viene. Por la forma de jugar, la forma de afrontar los partidos, tienen cierto parecido los dos entrenadores, son entrenadores que les gusta mucho la intensidad, que les gusta mucho el ritmo del partido, que exigen mucho al contrario y que son muy difíciles de batir y en este caso yo creo que va a ser un duelo bonito, nosotros jugamos fuera de casa, sabemos de la dificultad pero vamos con toda la ilusión del mundo. A mí lo llevo diciendo desde que he llegado, a mí me ha sorprendido muy gratamente, al final por suerte he jugado muchas veces aquí pero como rival y siempre ha sido un club o un estadio en el que siempre se ha caracterizado por no tener demasiado ambiente o demasiada afición y en este caso pues todo lo contrario porque desde que estoy yo prácticamente el campo está lleno, animan muchísimo, en momentos incluso difíciles que es cuando tienen que ayudar y saben que son importantes nos han ayudado muchísimo y ojalá siga así y que creo que ellos son conscientes de lo importantes que son y que sigan así. Te digo, en la ciudad también estoy encantado, bueno vivo en Majadahonda que está un poco a las afueras de Madrid pero digamos en la provincia estoy encantado, yo tenía cierto miedo con la historia del tráfico, de esas cosas pero me ha parecido algo más común o algo más llevable de lo que pensaba y luego siempre he pensado que Madrid es una muy buena ciudad para vivir y lo he podido ver de primera mano. Ah, que hay que tener los pies en el suelo, sin duda, nosotros sabemos lo que somos, somos buenos por saber cuáles son nuestras capacidades y nuestras condiciones y en este caso nuestras intenciones tienen que ser ir a partido a partido, no pensar ni a dos semanas sino pensar en semana a semana y estoy convencido que con esa forma de ver el fútbol y la competición será la mejor forma para estar lo más arriba posible. Creo que no podemos ser tan resultadistas en este caso porque bueno, sí que es verdad que tras un resultado importante en casa, de delante de la afición, pues todo el mundo se motiva y se ilusiona pero tenemos que ser suficientemente conscientes de las dificultades de esta liga. Bueno, pues a nivel profesional le pediría que el Getafe hiciera un buen año, que yo me sintiera como me estoy sintiendo partícipe de esos logros y a nivel personal pues que nada, que con los compañeros y con el club siga teniendo la muy buena relación que tengo y que todo le vaya bien a mi familia, a mis amigos.